¿Qué es la primavera árabe? Bueno, pues de la primavera árabe, como se le llamó a las revoluciones que se habían escenificado a lo largo y ancho del mundo árabe, pues ahora en este verano ardiente entró el invierno político del mundo árabe. Son varias partes las que están literalmente implosionando, pocos países se salvan. Luego está Siria, en donde no amaina la guerra civil sectaria. Está igualmente Irak, Líbano, donde se acaba de dar un bombazo en el bastión supuestamente inexpugnable de la guerrilla chiita del Hezbollah. Luego tenemos la inestabilidad en Kuwait, en Jordania, en Bahrain. Y ya no se diga en el norte de África, en donde no se resuelve la situación, en donde inicia la famosa primavera árabe, que es en Túnez, donde siguen habiendo problemas, han habido incluso asesinatos de políticos importantes. Y Libia, donde no se maneja mucho en los medios internacionales, pero que está mucho peor que en la época de Gaddafi. Y ya por último, ahí en Yemen, en donde incluso Estados Unidos ha cerrado y vuelto a reabrir su embajada, en donde están a su juicio del Departamento de Estado. Ahí está uno de los principales asientos de Al Qaeda y donde Estados Unidos está usando al por mayor sus famosos drones o aviones automatizados. Podemos decir que hoy el mundo árabe vive su invierno político.